bueno gente he leído en una noticia que la próxima película de avatar que también la va a dirigir james cameron no va a durar ni dos ni tres horas como esta última no 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 va a durar atención redoblo de tambor va a durar nueve horas así si habéis oído bien nueve horas escrito y más haces nuestro comentando yo con los compañeros o sea imagínate no todas a la sesión de las cinco o sea y la película no terminaría hasta las dos de la mañana o sea que tienes que llevar la merienda la cena más luego las palomitas más luego un montón de botellas de agua porque tú no estar ahí nueve horas sin beber nada y luego imagínate si ponen sesiones matinales pues no por ejemplo si hay si la primera sesión matinales iría a la por ejemplo a las diez no pues claro la película no terminaría hasta las siete de la tarde ya tendrías que llevar que si el desayuno el almuerzo la comida la merienda bueno y ya te echas la la sexta en el cine y es que ya tienes la película pues que digo es que es para que sea se ha metido pues que si no es que se le ha ido la olla pero por completo o sea en el cine nunca se ha hecho una película tan larga es que yo la peli más larga que he visto ha sido una de la uno de los vencadores que duraba cuatro horas pero una peli de nueve horas pues que hay tickets por lo menos los descansos es que ya la peli ya no duraría ya no duraría nueve horas es que ya duraría o nueve y pico diez horas y pico o yo que sé es un paso o sea ya digo espero que sea la mentira porque es que yo creo que no veo horas en una película es que no aguantaría a nadie es que ya tío es que ahí tendrías que llevarte toda la comida que tienes en casa para poder ver esa peli pues si os ha gustado este vídeo ya sabes dejate un like que yo lo vea suscribos a mi canal dale la campanita para que youtube te notifiquen cada vez que yo subo un vídeo y nos vemos en el siguiente abu